Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches María, bienvenida, Cristian, Sara, Rosa, Marcelo, Mario, Felipe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Felipe. Disculpe, ¿usted ya pudo ingresar a la plataforma? Sí, lo que pasó es que creo que no interpretó mal el mensaje, lo que pasó es que me va a costar bastante en ocupar Excel, porque prácticamente es primera vez. Ya, 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 comprendo. Pensé que me decía que no podía ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Sí, sí pude, de eso a las dos pude. Ah, vaya, pero bueno, lo importante es que pudo, que pudo realizarlo. Y bueno, con lo de, ya Excel, le repito que estamos así trabajando despacito, vamos con lo básico y claro que lo vamos a poder lograr. Claro que sí. Bueno, vamos a ver por aquí. A ver, alguien más. Rosa, no sé si ya se incorporó Rosa. Ella creo que dijo que no podía ingresar a la plataforma de inglés discovery. Ay, de inglés corporativo. Perdón. Hola, hola Rosa, ¿nos escucha? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, yo sí la escucho. Ok, bueno. Rosa, ¿nos puede decir si ya pudo ingresar a la plataforma de inglés corporativo? Bueno, creo que tal vez tiene problemas de conexión. Yo creo que ella le está acostando como a mí me acostó al principio, que solamente se miraba nada más la pantalla, pero el audio no lo podía reproducir. Sí, el audio creo que es lo que, yo no sé si les da la opción de, creo que para conectar el micrófono ustedes tienen que marcar ahí, ¿verdad? Datos móviles o no sé cómo. No recuerdo, pero sí a veces. No, vale, datos móviles, pero el problema está de que quizás es primera vez, igual que yo, de que estamos en una clase así, quizás no sea adaptado bastante. Ajá, correcto, eso es. Al principio nos cuesta estar ya con estas plataformas, pero vamos a ir mejorando eso. Oye, el otro detalle también es que a veces el internet no contribuye bastante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Un gusto escucharle que esté aquí con nosotros. Sí, perdón. No sé si es mi internet o qué, pero no, o mi teléfono se me trabó, no sé, pero no me daba la opción para hablar. Ah, va, sí. Pero, este, sí pude entrar a la plataforma, solo que me decían que tenía que conectarme con Chrome, tenía que, es un solo, hay unas aplicaciones que no las tengo, entonces yo creo que por eso no me dejaba bajar, pero sí pude entrar. Vaya, vaya, qué bueno. Entonces ya la mayoría ya debió de haber realizado el test de ayer, ¿verdad? Sí. Porque la primera clase no había test, la segunda clase sí, y esta también tiene un test. Bueno, invitarles a que procuren ir al día, procuren ir avanzando, y si usted puede realizar el test de la siguiente clase, no hay ningún problema, no nos vamos a molestar por eso. Al contrario, nos gusta que ustedes vayan adelantados, porque de repente pueden surgir algún tipo de inconvenientes. Nos quedamos en internet, ya ven cómo está el clima en esos días, nos falla bastante, nos surge algún inconveniente, y de repente tal vez tenemos tareas institucionales, algo de nuestro trabajo nos está saturando, y ya nos impide poder seguir con esto. Así es que no nos detengamos y sigamos y vamos avanzando. Bien, voy a iniciar a compartir pantalla. Si sienten que vamos muy rápido, nos lo pueden decir también. Gracias. 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 Me indican por favor cuando ya pueden visualizar la pantalla. Y ya. Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias Un segundo, solo voy a conectar aquí mi equipo que ya se va a quedar sin batería Un consejo ahí con su equipo si tienen una laptop cárguenla al 100 y luego la desconectan para que ella vaya descargando normal y ya cuando vaya a finalizar que ya les quede poquito tiempo vuelvan a cargar, a conectar para que así no se vaya a quemar su batería porque si no les puede quedar directo así es que ahí disculpen que yo estoy en esa así que la cargo completa y luego voy dejando que se descargue y así vamos procurando que la vida útil bueno, que dure un poquito más de lo que está estimado Ok, vamos a dar inicio el objetivo para esta sesión es lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de presentar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas no sé si les ha pasado pero a mí sí me pasó cuando estaba comenzando a utilizar Excel cuando me tocaba ingresar cantidades y luego yo tenía que realizar la operación de suma o ponerle o aplicar alguna realizar alguna multiplicación entonces como eran monedas cantidades lo que yo estaba ingresando yo lo que hacía era ingresar manualmente el signo de dólar al momento de hacer eso cuando nosotros queremos aplicar una función suma o realizar algo alguna operación no nos va a funcionar y nosotros nos vamos a matar revisando la fórmula y vamos a verificar tal vez que la que la estamos aplicando correctamente pero la forma en como nosotros estamos ingresando los datos no es la correcta entonces aquí vamos a aprender a personalizar o aplicar los formatos correctos para que eso no nos vaya a suceder tenemos la primer parte en este caso formato de celda ¿a qué se refiere de esto? ¿a qué se refiere esta parte? bueno, el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas al referirnos al aspecto se incluye el uso de colores de fuentes alineación del texto aquí en alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de celdas nosotros el día de ayer estuvimos aplicando lo que era relleno de fuente perdón relleno relleno de celdas y estábamos aplicando distintas fuentes y también colores de fuente le estábamos cambiando lo que no hemos hecho es utilizar o aplicar los tipos de alineación y esto influye bastante para presentar de una forma bonita y adecuada nuestros datos y todos los demás elementos bueno vamos a continuar bueno esta es esta ventanita es donde se configura todo eso tenemos una pestaña para números en la cual nosotros vamos a indicar si la celda va a a contener números entonces le vamos a colocar esa opción si mi celda lo que va a contener es un formato de moneda le vamos a colocar esto para que nos sirve moneda bueno moneda nos va a agregar lo que es el signo de dólar o el signo de la moneda que nosotros estemos que esté circulando de manera local ahorita nosotros tenemos el dólar entonces tendría que aparecernos ese signo y no ingresarlo nosotros manualmente tenemos el otro de contabilidad esto ordena las cantidades ya ustedes van a ver cuando lo estemos realizando cuando podemos utilizar moneda y cuando podemos utilizar contabilidad también podemos asignar que una celda va a recibir fechas este tipo de fechas puede ser fecha corta y una fecha larga ¿cuál es la fecha corta? bueno por ejemplo hoy es 13 del 10 del 2022 solo lleva esos números y va separado por la pleca en cambio la fecha larga diría que hoy es jueves 13 de octubre del 2022 podemos configurar eso aparte también podemos indicar si una celda va a estar recibiendo horas porcentajes fracciones científicas o simplemente va a ser un texto general o también podemos tener un texto especial y podemos por último personalizar el texto si el texto que vamos a ingresar la información que vamos a ingresar en la celda no se encuentra en ninguna de estas opciones si nosotros queremos bueno porcentaje aquí está ese no sería necesario crearlo pero si queremos ponerle kilogramos toneladas a algo lo podemos hacer de esta manera o el texto que nosotros necesitamos para que así no va a interferir al momento si tenemos cantidades y aplicamos una función no nos va a dar error o no nos va a generar nada y que se quede nulo así es que queremos evitar esa parte nos vamos más abajito y tenemos formato de celda lo que ya estábamos hablando que es lo que nosotros podemos aplicarle a una celda en específico o un rango de celdas podemos aplicarle el formato de número podemos alinear los datos que nosotros queremos a la derecha a la izquierda pero también nosotros podemos cambiar la orientación del texto no sé si ustedes han visto algunos cuadros que a veces el texto no está así de forma horizontal normalito sino que está inclinado a 45 grados o está el texto va hacia arriba se lee hacia arriba o podría ser que de arriba hacia abajo se vaya leyendo vamos a hacer eso podemos aplicar fuentes los bordes a los cuadros nosotros a nuestras tablas perdón podemos escoger el tamaño de la línea con la que vamos a bordear el estilo y el color también no solamente podemos poner el color negro aquí lo vamos a ir personalizando y el relleno de celdas que nosotros ayer estábamos rellenando una celda poniéndola de color azul el fondito ahora tenemos aquí lo que es el formato de número el formato de número en excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda sino su apariencia entonces lo que nosotros vamos a lograr con esto es que la información que nosotros estamos plasmando se vea bonita más atractiva y no se vea un número por acá un número por allá así todos los datos regados tal cual como tal vez excel los va recibiendo excel tiene un tipo de alineación para los números y un tipo de alineación cuando recibe texto en general eso lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando en nuestro libro de excel entonces aquí con eso lo que queremos es que se vea bonito y ordenado que se note que sabemos manejar excel aquí tenemos lo otro la alineación del texto se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada nosotros podemos ordenar nuestro texto y decirle a excel de que lado queremos que esté el texto izquierda derecha o también trabajarlo de esta forma alinearlo pero ya la forma en como va a aparecer el texto si inclinado vean que aquí tenemos algo así como que la mitad de nuestro relojito aquí al marcar las 3 de la tarde el texto estaría normal tal cual como nosotros lo digitamos pero si nosotros queremos que tenga algún tipo de inclinación lo podemos ir podemos ir moviendo este puntito rojo y dejarlo en la orientación que nosotros deseamos en la inclinación que nosotros lo deseamos podría ser hacia arriba o hacia abajo nos vamos con lo que son los bordes esto es lo que les estaba mencionando nosotros podemos escoger el estilo del borde de las líneas que vamos a estar trazando no necesariamente van a ser unas líneas seguidas aquí tenemos líneas intermitentes puntitos vean aquí esta que estoy tratando de apuntar se ve como si fuera un guión bajo un punto un punto guión bajo punto punto entonces nosotros marcamos seleccionamos ese estilo y eso va a ser el estilo que se le va a aplicar a todas las celdas que nosotros hayamos marcado también podemos decirle si queremos que una celda la bordee por completo en este caso sus cuatro lados o también podemos decirle que solo queremos el borde inferior entonces solo va a trazar una línea en esta parte y los lados no van a estar bordeados ni la parte superior en algunos casos es necesario hacerlo de esa forma por último tenemos los bordes son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de las celdas o rangos regularmente son líneas continuas pero se pueden personalizar en esta parte anterior nosotros podemos personalizarlas y una vez personalizadas nosotros nos vamos aquí a esta sección de bordes si nosotros queremos que el borde solo se aplique en la parte inferior vamos a aplicar el primero si deseamos que el borde esté en la parte superior vamos a aplicar el segundo si queremos el borde al lado izquierdo marcamos el tercero y así sucesivamente según las necesidades que nosotros tengamos pero si nosotros deseamos que todas las celdas que hemos marcado tengan todos los bordes entonces vamos a marcar esta opción todos los bordes y si más adelante o tal vez en el mismo momento nos arrepentimos y queremos quitarle los bordes entonces volvemos a seleccionar el rango de celdas o la celda si es una solita y vamos a marcar aquí en bordes vamos a seleccionar o dar clic sobre sin borde y de esa forma se le va a quitar el borde que nosotros hayamos asignado también podemos colocar un color a la línea en este caso miren aquí tenemos color de línea el color por defecto que nosotros tenemos para aplicar bordes es el color negro pero si usted necesita un borde color rojo no se preocupe de esta forma con esta opción nosotros hacemos clic en esta pestañita que está por acá a la parte color de línea y marcamos o seleccionamos en la paleta de colores el color de nuestra preferencia después tenemos lo que es formato de relleno ayer les mencionaba ya nos adelantamos y estábamos colocando relleno a determinadas celdas tal vez resaltar celdas que cumplan una condición por ejemplo si tenemos ventas de enero a junio y nosotros queremos señalar o resaltar las ventas del mes de marzo entonces podemos seleccionar toda la columna donde se contienen donde están las ventas y marcarla con un color de relleno o simplemente marcar o resaltar la celda que dice marzo en este caso sería el encabezado y por último tenemos lo que es un formato personalizado en el formato personalizado aquí nosotros podemos agregarle a una celda en una celda tenemos valores numéricos y ese valor numérico corresponde a edad o le queremos colocar edades no sé va a depender de nuestros requerimientos entonces aquí tenemos la opción personalizada y podemos marcar en este caso el 0 o el 0.00 dependiendo del tipo del formato que van a tener los valores que vamos a estar ingresando si es edades entonces vamos a marcar podríamos utilizar el primero el 0 y luego vamos a agregarle lo vamos a personalizar aquí en la parte donde dice muestra aquí general muestra creo que ahí es y vamos a ir ahí agregando comillas y entre comillas vamos a colocar el texto que nosotros queremos que diga queremos que aparezca pero eso no va a interferir con los datos con los datos que nosotros tenemos y así evitamos digitarlo nosotros manualmente de forma que al aplicar alguna función hay que contar si índice lo que sea sumar nos dé resultado nos dé lo que nosotros deseamos porque si no como les decía anteriormente no nos va a dar nada bien dejaré de compartir pantalla para compartir este video y luego la activamos perdón la cámara la próxima perdón 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 ...en Excel es importante. A continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero, en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1433 kilómetros? Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso, vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más formatos de número y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso, Personalizada, es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida, en todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba, en la parte de la muestra, ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a Aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma, lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar, sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos, personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45 y estoy escribiendo números de forma aleatoria con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general, aquí vamos a escribir entre comillas años y vamos a darle a aceptar y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular, como por ejemplo un año, suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado que diga año y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen, siempre se va a sumar, en todo caso, aquí nos aparece año porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo, ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva y muy bien. Vamos a compartir ya nuestro libro de Excel. Gracias. Gracias. Bien, aquí tenemos el archivo que nos compartieron para que nosotros revisáramos en práctica. Tenemos esta pequeña tablita con, bueno, así mismo que estas podrían ser las ventas de estos vendedores. Tenemos vendedor 1 hasta el vendedor 10. En este caso, aquí ya tenemos edades y tenemos estas cantidades. Bueno, vamos a iniciar aquí en el grupo de alineación. Este grupo se encuentra en la pestaña Inicio. Vean, estamos acá. Y estamos ubicados sobre la celda que dice Vendedores. Tengo marcada esa celda y vemos que está bordeadita. Está resaltada de color verdecito. Entonces nos dirigimos al grupo de alineación y en este grupo nosotros nos vamos a dirigir a estos botoncitos. Este botoncito se llama alinear a la izquierda. Tenemos el otro que es centrar. El siguiente es alinear a la derecha. Y en la parte superior nosotros también tenemos y este dice alinear en la parte superior. Alinea el texto a la parte superior. Tenemos el otro que centra el texto, pero la indicación dice alinea el texto para que esté centrado en la parte superior e inferior de la celda. Y el otro dice alinear en la parte inferior. Y en la descripción dice alinea el texto a la parte inferior. Bueno, ¿cómo saber qué tipo de alineación tiene en este momento? Sencillo. Como estamos ubicados sobre él, vean aquí está resaltado las opciones que nosotros hemos aplicado. En este caso la alineación que tiene es la que está aquí al centro, en medio. Y esta se llama centrar. Si yo la ubico, perdón, si yo doy clic aquí sobre alinear a la izquierda, voy a hacer clic y vean ya mi texto se alineó hacia la izquierda. Si yo lo quiero alinear a la derecha, entonces me voy a ubicar sobre este botoncito, que es el que se llama alinear a la derecha. La ventaja de él es que al nosotros pasar el puntero sobre cualquier herramienta de estas, él nos da una descripción, nos dice el nombre y una descripción breve sobre lo que hace. Tenemos las edades. Y ese también está centrado y en la parte superior dice alinear a la parte inferior. Voy a hacer más grande esta fila. Para que podamos visualizar mejor la función de estas alineaciones de la parte superior. Vean, para alinear, para cambiar el tamaño de la fila, lo que hice fue ubicarme aquí entre esta línea, esta intersección, esta línea que divide al 3 y al 4. Como es la fila 3, la que yo quiero cambiar el tamaño, me ubico sobre esa línea y cuando mi puntero toma la forma de esta flechita, de esa crucita, pero con la flechita apuntando hacia arriba y hacia abajo, voy a dar clic izquierdo y voy a arrastrar hacia abajo. Cuando yo ya considero que tengo el tamaño que deseo, lo voy a soltar y de esta forma ya me queda más espacio en esa fila. ¿Para qué? Para que se pueda anotar, ahorita que estamos aquí aplicando la fila 3. ¿Puede repetir el proceso, señor, donde hizo más grande ahí el de vendedores, en la celda esa? Vaya, me voy a ubicar aquí entre la fila 3 y la fila 4. ¿Ven esta línea que divide? Entonces, ahí voy a colocarme, ahí voy a llevar mi puntero. No sé si logran visualizar el tipo de flecha como está. Hay una crucita hacia abajo, me imagino que va a darle. Exacto, exacto. Voy a presionar clic izquierdo, ahí donde la tengo y luego lo voy a arrastrar hacia abajo y aquí yo lo voy a soltar hasta obtener el tamaño que yo quiero. Ahora lo hice muy grande, entonces voy a repetir el proceso. Me voy a ubicar entre la línea que divide al 3 y al 4. Vean, ya se formó la crucita apuntando la flechita hacia arriba y hacia abajo. La que está de forma original, horizontal, no tiene flechita ahí puntita. Entonces, clic izquierdo y ahora voy a subir y lo dejo al tamaño que yo quiero. Y siempre lo voy a dejar algo grande. Ahora, ¿por qué lo dejo de este tamaño? Aquí tiene un alto bastante considerable. Bueno, me voy a ubicar sobre edades y me voy a dirigir a la parte superior de las alineaciones. Vean, este dice alinear a la parte superior. Lo voy a tocar y lo que hace es subirlo y siempre está alineado, miren, a la izquierda. Aquí tiene dos alineaciones. Está alineado a la parte superior, topadito a la línea que va arriba, al borde y también está alineado a la izquierda. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero alineado al borde superior, pero alineado a la derecha? Miren, voy a ampliar ahora el tamaño de columna y hago lo mismo. Me voy a colocar aquí en esta línea que divide a la C y a la D. Me voy a ubicar justo sobre ella y cuando ya está el puntero en forma de cruzita, clic izquierdo y lo voy a arrastrar hacia el tamaño que yo deseo. Y de esta manera ya se puede ver mejor la alineación que estamos colocando. Miren, él siempre se mantiene el texto a la parte superior, al borde de mi línea y ahora está alineado a la derecha. Ahora, si yo quiero, miren, voy a cambiar ahora el tipo de alineación y lo voy a poner centrado. Vean, me lo ha centrado. Hay un espacio igual arriba y abajo. Entonces, el texto está centrado en el tamaño de mi celda, pero él sigue alineado a dónde? A la derecha. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que el texto esté al centro. Vean, voy a colocar, voy a dar clic aquí en centrar en este botoncito y ahora sí está centrado a todo lo ancho, a todo el tamaño de mi celda y mi texto también. Pero si yo lo quiero alineado a la parte inferior, entonces aquí presione este otro botoncito que dice, a ver, vamos a colocar el puntero y dice alinear en la parte inferior y me lo pasó hacia abajo y está centrado. Entonces, aquí en estas celdas que tienen un alto, un alto considerable, tienen, no tienen el tamaño normal, vean, este tiene un alto normal que solo se puede visualizar el muy texto. Ahora aquí la fila 3 tiene un alto mayor, le cambiamos el tamaño y aquí nosotros podemos ver si va arriba, centrado todo y de igual forma, miren, como se recuerdan, al día de ayer les decía, si ustedes marcan el número 3, se va a seleccionar toda la fila y mientras esté seleccionada, nosotros vamos aplicando diferentes formatos a la celda, todas las celdas, todo el texto que esté ahí va a tomar la forma que nosotros le estemos indicando. Así es que si no queremos que eso suceda, entonces solo vamos a seleccionar aquí las celdas que queremos modificar y a estas aplicar un color de relleno, vean, aquí tenemos el bote de pintura y el color de la fuente. Y también podemos cambiar el tamaño. Aquí cambiamos el color en la A y en esta pestañita, en esta cajita de números, cambiamos el tamaño. En la que está aquí a la parcito de la caja de números, donde dice Arial, cambiamos el estilo de la fuente. Ahora, que ya tenemos esto, bueno, vamos a seguir con la orientación. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, miren, siempre aquí en el grupo de alineación tenemos esta A-B inclinada con una flechita apuntando hacia arribita. No sé si la pueden visualizar. Yo ya pasé mi puntero sobre él, ya lo ubiqué y me dice orientación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a girar el texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical. Esta es una manera ideal de etiquetar columnas estrechas. Esto nos va a servir, por ejemplo, si tenemos una tabla grande y queremos ahorrar papel y las cantidades que tenemos son pequeñas, por ejemplo, edades, miren, todo este espacio es algo innecesario. Cuando edades, yo la puedo colocar con el texto hacia arriba, inclinado hacia arriba. Y de esa forma yo reduzco el ancho. Miren, si yo dejaré el ancho de mi columna al ancho de mis cantidades numéricas, vean, solo dice DES. Eso es lo único que se puede visualizar. Entonces, ¿cómo voy a corregir eso? Me voy a dirigir aquí donde dice orientación. Hago clic en la pestañita hacia abajo. Y aquí voy a encontrar los diferentes diseños. Vean, estilos, ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo. Entonces, yo le voy a decir la primera opción, ángulo ascendente. Vean, ya cambió, pero esa forma en este tipo de tabla a mí no me favorece. Entonces, vamos a seguir cambiándola. ¿Se fijaron? No sé si ya les cargó la inclinación que tomó. Voy a cambiarla nuevamente. Ahora voy a escoger, por ejemplo, texto vertical. Vean, doy clic sobre texto vertical y ahora solo veo la A y la D. Bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora lo que me corresponde hacer es cambiar el alto de mi fila. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ubicar aquí entre el límite del número 2 y del número 3. Entonces, me ubico en esa línea que los divide, clic izquierdo y voy a subirlo. Ah, perdón, aquí disminuí. Oculté la fila 2. Me voy a seguir aquí colocando en la división del 3 y el 4. Me voy a bajar. Ahora sí, se visualiza edades. Voy a disminuir el zoom porque recuerden que lo tengo grande. Lo aumente. Así se, así estaría. Ahora le voy a cambiar la orientación. Nuevamente. Y ahora le vamos a decir girar texto hacia arriba. Vean. De esta forma quedaría mejor. Y ahora sí, voy a reducir el alto que le asigné. Lo voy disminuyendo. Esto lo va a hacer un poquitito. Vean. De esta forma ya queda mejor. Aquí. Ahora nos vamos con vendedores. Nos vamos aquí a siempre a orientación. Y en orientación ahora vamos a escoger formato de alineación de celdas. La última opción. Damos clic sobre él. Y nos aparece esta ventanita. Que es donde está el relojito que les decía. La mitad. Bueno. Aquí tenemos texto. Vemos que el puntito rojo está marcando lo que sería las 3 de la tarde. Vean. Entonces significa que mi texto está normalito. Está en su orientación de forma horizontal, tal cual. ¿Qué pasa si yo ese puntito rojo lo arrastro, clic izquierdo y lo voy a arrastrar hacia abajo? Vean donde lo dejé. Vean donde lo dejé. Me dice aquí que lo estamos, estamos haciendo una orientación de 45 grados. Pero en este caso es negativo. Pero en este caso es negativo porque lo estamos moviendo hacia abajo. Vean. Y ahora voy a hacer clic en aceptar. Y mi texto toma esta forma. Si me arrepentí o quiero seguir probando lo de las alineaciones, vuelvo a formato. Y aquí yo lo dejo en la orientación que más me convenga. Ahora lo pasé a la parte superior. Vean como lo pasé a la parte superior casualmente en el mismo ángulo de 45 grados. Nada más que hoy está positivo. El izquierdo. Y ya cambió. Pero este se está montando sobre edades. ¿Qué tendría que hacer? Si quisiera mi texto así. Bueno, tendría que cambiar la orientación de las demás a este mismo estilo. Para que todo quede bien alineadito y no se dé esto. Sé que está una así vertical y la otra 45 grados ahí se queda. Bueno, la vamos a dejar normal nuevamente. Me voy a ubicar aquí en 3 de la tarde. Y le hago clic en aceptar. Ahí ya tenemos lo que son las orientaciones y las alineaciones. Ahora vamos ya a expresar estas cantidades en unidades de medida. ¿Qué vamos a hacer? En este caso esta va a ser de kilómetros. Vamos a dejar KM en la parte superior. Y vamos a sombrear el texto que nosotros queremos aplicar en esta unidad de medida. Una vez nosotros marcamos nuestras celdas, nos vamos a dirigir a dónde. ¿Se recuerdan dónde era eso? Nos vamos aquí al grupo de números, siempre en la pestaña Inicio. Vean, tenemos Número. Y vamos a hacer clic en esta flechita. Ahí dice Formato de Número. ¿Qué quiere decir eso? Porque vamos a abrir la ventana que contiene todas las propiedades de esas celdas. Bueno, vamos a hacer clic aquí donde dice Personalizada. En Personalizada nosotros vamos a tomar, en este caso vamos a tomar el primero. Podemos tomar este cero. Luego de eso, aquí donde dice Tipo, tenemos esta casilla en blanco con el número cero que acabamos de marcar. Ponemos el puntero y vamos a dar un espacio. ¿Por qué damos el espacio? Porque no queremos que la KM quede pegadito a la unidad. Queremos que se vea ordenada. Ahora vamos a insertar comillas. Vamos a abrir comillas. Y entre comillas vamos a colocar las letras KM. Cerramos comillas. Y listo. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Nada más vamos a dar clic en Aceptar. Vean. Ya él asignó el KM, el kilómetro. Pero veamos aquí nuestra barra de fórmula. Miren. Aquí solo mantenemos la cantidad, el texto original que nosotros teníamos. Y KM no se ve. KM viene a ser como maquillaje, podríamos llamarlo de esa forma. Porque esa KM no está aquí introducida manualmente. Vean. Solo está de forma visual. Ahora, si nosotros aplicamos una función suma, por ejemplo, me voy a ubicar en esta celdita, en la D14, porque ahí yo quiero tener la sumatoria de todos esos kilómetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar el signo igual. Seguido a esto, vamos a ingresar la función suma. Vamos a escribir suma tal cual. Hago doble clic en suma para que se abra de un solo el paréntesis. Luego, aquí me está pidiendo número uno y número dos. Voy a marcar entonces todo mi rango. De esta forma sumo más rápido. Y no voy marcando uno por uno. Lo hago de esta forma porque aquí los datos que yo quiero sumar están en celdas adyacentes. Entonces, si mis datos estuvieran en celdas no adyacentes, en diferentes posiciones, entonces lo hiciera de otra forma. Bien. Ya tengo aquí mi rango a sumar y lo que me falta sería cerrar paréntesis y presiono Enter. Aquí está. Miren, automáticamente Excel entiende que esa sumatoria es de, bueno, de este rango que ya le establecimos. Pero la ventaja es que él asume que lo tenemos que expresar en esta unidad de medida que nosotros le hemos aplicado. Él toma el formato de KM, de kilómetro. Vamos a, nos vamos a dirigir al siguiente. En este caso, esta columna podría ser de ventas. Voy a ampliar el tamaño. Ventas. Y como son ventas, estas cantidades tienen que estar expresadas con el signo de dólar, con el signo de moneda local. Bueno, ¿qué es lo que haríamos nosotros manualmente? Les explicaba. Nosotros lo que hacemos, les digo, me pasó. No quiere decir que todos lo hagamos así. Dígito el signo de dólar. Y ya de esta forma, yo ya le estoy indicando que ahí hay 1,043. Esa fue la venta de esa persona. Por ejemplo, ahora yo sumo. Ahora yo sumo. Veamos algo. Igual sumo. Y marco todo mi rango. Cerramos paréntesis. Y listo. Me puede repetir, señor, ¿cuál es la opción para sumar? La función para sumar es, introducimos el signo igual. Digitamos suma. Damos doble clic aquí sobre suma para que se abre el paréntesis. Si no le da doble clic, usted termina de escribir y abre paréntesis. Ahora, usted selecciona el rango que quiere sumar. Cerramos paréntesis. Y luego presionamos entre. Y aquí está ya la suma total. Pero no se preocupen que más adelante vamos a trabajar en esto de las funciones. Ahí sí vamos a detenernos más. Aquí vamos deprisa. Porque el tema aquí es poner unidades de medida. Pero de esta forma quedaría. Igual suma. Esa es la función. Entonces, vean. Si yo lo sumo, las muy cantidades así como están. Sin mi signo de dólar. Me da 12,214. Ahora, yo le pongo mi signo de dólar. Yo soy bien lista y yo quiero que esto se vea bonito. Y que entiendan que aquí hay dólares. Vean cómo va disminuyendo. Mi total. ¿Por qué? Porque Excel no me va a contar esto. Porque aquí, vean. Si yo selecciono una celda. Vean acá, en mi barra de fórmulas, aquí se visualiza el signo de dólar. Y eso no tiene que ser así. Entonces, lo voy a quitar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a seleccionar mi rango. Selecciono el rango. Y me voy a dirigir aquí a general. En esta casilla de general, en esta casilla de general, de lista desplegable. Y aquí yo tengo moneda y contabilidad. Doy clic en moneda. Y aparecen esos signos de numeral, estas almohadillas, porque mi columna es muy pequeña. Entonces, la voy a ampliar. Vean. En mi caso, yo tengo el euro por defecto. Pero eso yo lo puedo cambiar. Me voy a dirigir siempre. Aquí a número. Vean. Y en número, como yo ya le dije que eso es moneda. Aquí en símbolo. Vean, aparece la E. Y ahora me voy a dirigir a buscar el signo de dólar, pero para el salvador. El salvador. Aquí está. Y hacemos clic en aceptar. De esta forma. Vean. Ya está posicionado. Y mi suma. Está bien. Vemos los valores. Miren, estoy aquí en el primer 1,043. Me voy a mi barra de fórmula. Y aquí solamente puedo visualizar el dato. Y vemos que no hay ningún signo de dólar como me aparecía antes. Ahora vamos a marcar esto. Vamos a seleccionar vendedores, edades, kilómetros y ventas. Me voy aquí al área de los bordes. Y aquí yo puedo establecer, miren, todos los bordes. Voy a dar clic en todos los bordes. Bueno, aquí no se visualizan. Estas celdas tienen todo lo que estas otras también tienen. Bueno. Ahora sí, creo que ya se puede visualizar un poquito. Pero si no, lo que vamos a hacer es cambiar el estilo. Vamos a ver. Estilo de la línea. Vamos a colocar esta que es más gruesa. Y aquí está. Miren, le di bordes externos. Y me bordó los bordes de todo este cuadrado, de toda el área que yo marqué. Y aquí estaríamos ya abarcando la orientación, formatos personalizados, formatos aquí de números de contabilidad. Alineaciones. Alineaciones. El día de mañana vamos a seguir avanzando en esto. No se preocupen. Así es que vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir combinando algunas celdas del día de mañana para que ustedes aprendan. En un dado caso, nosotros tengamos un texto que es bastante amplio y necesitemos que esté en una sola celda. Y no queremos cambiar el ancho de la columna. Podemos combinar un número determinado de celdas. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Me voy porque yo tengo otra clase ya ahorita. Así es que mañana seguimos. Si tienen preguntas, mañana me las pueden hacer y así las discutimos. Pesen una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias.